Bien, acá ya está, ya agarramos un camino vehicular, que vemos que es todo bajada y allá, señoras y señores, está Nazareno Es bueno, ¿eh? Allá vamos Acá vamos con el DJ Pampeano y acá está la imagen que, nada, que nos lleva a cumplir la misión Ahora vemos un horizonte Ahora vemos un horizonte, exactamente